El pasado sábado 23 de noviembre en la Catedral Santa Ana en Ocaña se celebraron las ordenaciones por la imposición de manos y oración consecratoria de Monseñor Gabriel Ángel Villabaos a dos nuevos sacerdotes y tres diáconos. Los nuevos sacerdotes son Presbítero Ángelo Fernando de la Parroquia Santa Bárbara de Ábrego y el Presbítero Víctor Javier de la Parroquia Divino Niño de Ábrego. Los tres nuevos diáconos, David Uscatic y Pérez de la Parroquia San Pablo Apóstol en Pueblo Nuevo La Esperanza y el diácono Fabián Eliezer Delgado de la Parroquia San Rafael Arcángel, también el diácono Edwan Ruedas de la Parroquia San Miguel Arcángel de Acarí. Nuestra iglesia particular de Ocaña se alegra con la gracia que Dios sigue regalando a quienes entregan su vida al Señor y de igual manera ora y pide oración para que lleguen nuevos obreros a la Mies.